Bienvenidos amigos y amigas televidentes del canal parlamentario, les saluda Julieta Roliga y les estaré acompañando en esta edición de su programa Legislando para Vos. Estaremos desarrollando el tema de la ley 650, Ley de Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Enfermedades Mentales. Y para ahondar en este tema se encuentra con nosotros la diputada Argentina Parajón, presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Muchas gracias diputada por estar nuevamente con nosotros en este programa. Bueno, gracias por invitarnos. La verdad que la salud mental tiene que ver con todas las acciones que cotidianamente hacemos las personas, tanto en su familia, en su comunidad, en la parte laboral, cuando nos andamos recreando, etc. Todo eso tiene que ver con la salud mental. Y si nosotros queremos hablar de trastornos mentales, que ya sería la parte de enfermedad, nosotros tenemos que ver que hay algo. Ese problema de salud mental tiene que ver con algo de lo que nosotros realmente hacemos. Y en ese sentido hay varias enfermedades y varias condiciones que pueden afectar la salud mental de las personas. Y puede presentarse desde los niños hasta la vejez. O sea que cualquier ciclo de la vida podemos tener dificultades en relación a la salud mental. De tal manera que cuidar la salud mental la tenemos que pensar desde el momento en que decidimos tener un hijo o no. Porque depende si lo deseábamos. Es condicionar la nueva vida de la persona que traemos al mundo en el caso de nosotras las mujeres. Pero también si la pareja también lo quiso. Pues entonces si la pareja también, en conjunto con la pareja, el padre, la madre de un bebé, desean un niño, ya desde ese momento nosotros podemos proteger a ese nuevo ser humano de problemas de salud mental. Entonces hay que verlo como una situación de abordaje integral. No solamente como la enfermedad como tal. Porque por eso es que la prevención se hace necesaria en todas las cosas, en todas las situaciones de vida de la población o en los ciclos de vida en los cuales estamos inmersos. Ya que esto nos hacía como una explicación de las enfermedades mentales y la salud mental, también sería importante hablar de la parte de cómo de forma bastante, ya en la familia pues, se nos puede presentar para que vayamos entendiendo lo que se puede decir como enfermedad mental. Por ejemplo, a veces pensamos nosotros los seres humanos que enfermedad mental es solamente una persona que necesita o requiere una atención de un psiquiatra. Usted mencionaba de forma general algunas expresiones. ¿Cuáles podemos conocer? ¿Qué otras expresiones o qué otras formas de enfermedades mentales podemos nosotros, para que los ciudadanos podamos ir entendiendo antes de entrar de lleno al marco jurídico? ¿Qué viene a...? Bueno, nosotros tendríamos que valorar el entorno. El entorno familiar, el entorno laboral, el entorno educativo que tenemos, ya sea en los primeros niveles o en las universidades. ¿Cuál es ese entorno que tenemos? Y desde la familia nosotros podemos tener entornos positivos o entornos negativos para nuestra salud mental. Y en ese sentido, la pareja en la familia juega el rol importante de poder establecer un equilibrio entre cómo crecen sus hijos, cómo la familia ejerce su rol en la sociedad y su función en la sociedad, cuidando la salud mental de todos los integrantes de la familia. Entonces, de ahí que depende de cuál fue la condición en la que tuviste, en que naciste, creciste y te desarrollaste, ese entorno que tuviste es el que vos vas a reproducir posteriormente. Cuando van a la escuela, ya los niños se juntan distintos formas de crianza. Y esas formas de crianza pueden ser positivas o negativas para la salud mental de los niños. Cuando hablamos nosotros de los famosos bullying, estamos nosotros ya iniciando con algo que podemos identificar como trastorno de conducta de un niño que por la forma en cómo está siendo criado en su familia, empieza a desarrollar actividades negativas de conducta que afectan a sus compañeritos o a sus compañeritas. Entonces, ¿cómo nos criamos? ¿Cuál es el patrón de crianza que tenemos dentro de la familia y la comunidad? Nosotros también reproducimos esos aspectos. Entonces, los trastornos de salud mental, por lo tanto, a los trastornos de salud mental, no nos vemos inmunes a nadie. Todos podemos tener problemas de salud mental. Uno con más rapidez desarrollarlos que otro. Pero eso también contribuye la sociedad misma. Por ejemplo, si nosotros vivimos en una sociedad con mucha violencia y las condiciones que tiene la ciudad o el lugar o el barrio donde vivimos o el reparto en el cual nosotros estamos conviviendo, eso nos va a generar condiciones también con algunas características muy propias que pueden estar basadas también en problemas de salud. Por ejemplo, una población que crece en violencia, lo más elemental que pueda desarrollar en la vida en cualquier lugar donde va, transfiere esa condición de violencia en la cual puede sufrir a lo interno de la familia o sufrir con sus vecinos y con la comunidad donde vive. Entonces, por eso el problema de salud mental no hay que verlo ya con el hecho de estar enfermo. Ya, está loco, dice ya. Eso ya es una situación, digamos, conclusiva de todo un proceso, de toda una conducta que ha venido alterando la condición psíquica, nerviosa, etcétera, de la persona que está siendo afectada en este momento. Entonces, por eso hablamos de que desde la familia, desde la comunidad, nosotros podemos generar esas condiciones. Insistimos, si nuestro entorno es violencia, nosotros reproducimos esa misma conducta hacia afuera. Ahora, hay algunas enfermedades, algunas deficiencias, algunas discapacidades que también generan problemas. Por ejemplo, el hecho de recibir un nuevo niño en la familia, ese nuevo niño depende de cómo nació, que si no tiene ninguna discapacidad, ningún problema, es una alegría para la familia. O, de pronto, se ven enfrentados a un problema de salud que les resulta difícil asimilarlo como parte del trabajo interno de la familia para manejar ese tipo de esos problemas. Por eso, enfermedades como el autismo, por ejemplo, enfermedades como el síndrome de Dow, enfermedades que comúnmente aparecen en nuestras comunidades o en nuestras familias, de pronto inicia un proceso de trastorno mental porque no nos podemos manejar estos casos. Y entonces, allí se busca la ayuda de la familia, se busca la ayuda del sistema de salud, que si lo tiene organizado, posiblemente va a ser de gran apoyo para desarrollar al niño o la niña que nace con el problema, pero también a la familia para saber cómo enfrentarse con ese problema. Normalmente la madre es la que más sufre por eso, porque es ella a quien le quede el bebé. El padre puede decir, yo no voy a lidiar con ese problema y deja sola a la madre y deja solo al niño o a la niña. Sin embargo... Está siendo más complejo el proceso. Eso, eso hace más complejo porque entonces esa ayuda que uno espera en momentos difíciles también dificulta el poderse desarrollar después la familia como comúnmente sucede cuando un niño no tiene problema. Ahora, ¿qué otra cosa también en la etapa de adolescencia? Todos le tenemos terror a las madres y los padres le tenemos terror a la etapa de adolescente. Nuestros adolescentes, niñas, mujeres o varones son como una cajita de Pandora. Nosotros no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar cuando ellos lleguen a tal etapa de la vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué otros elementos juegan en ese momento? Las adicciones, por ejemplo. Ya cuando empiezan ellos a que les guste el cigarro, a que les guste el licor, o se ven por su entorno ligados a las drogas, entonces ya nosotros empezamos a tener dificultades de poder manejar al adolescente. Por lo regular, en la adolescente siempre estamos pensando que está en rebeldía, que las normas estructuradas en la familia no son el patrón a seguir de ellos, porque tienen otros patrones, otras fijaciones en aspectos muy torales que tiene la sociedad y sobre los cuales tal vez me gusta mejor, más cómodo vivir así que vivir buscando el camino recto, como dicen nuestros abuelos o nuestros padres. Ya no va por el camino recto, va por un camino desviado. ¿Y cómo hacer para que nosotros volvamos a encauzar a ese adolescente? Entonces, el cuidado de nosotros, desde el punto de vista educativo, tiene que ver con valores. Los valores morales, los valores de la solidaridad, los valores del respeto. Quizás una de las cosas que más dificulta es cuando se pierden esos valores. Y cuando se pierden esos valores, nosotros empezamos a balancearnos inadecuadamente hasta poder caer en dificultades que tienen que ver con tu conducta y con tu salud mental. Algo muy importante, doctora, que debemos de destacar es el compromiso del gobierno de preocuparse siempre por el bienestar de los nicaragüenses y entre ello el bienestar de su salud mental. Y para ello, en el 2008, si no me equivoco, fue aprobada la Ley 650, Ley de Protección de los Derechos Humanos a las Personas con Enfermedades Mentales. Importante porque, teniendo un año de estar el comandante Daniel Ortega en la presidencia, se aprueba esta ley, con lo cual se entiende que sí, pues, está preocupado, está preocupado el Estado por mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses y que tienen que ver también con respecto a su entorno, con respecto a su salud, no una salud nada más de medicina, de vacunación, de atención médica, sino también esa parte que en ciertos momentos, en ciertos periodos, estuvo totalmente descuidada. hablemos de la importancia de la creación de esta ley, con qué propósito fue creada en ese periodo y su vigencia, pues, ¿verdad? Sí. Nosotros, tal vez antes de referirnos a la Ley 650, que es la que está establecida para la atención del derecho humano que tienen las personas con enfermedades mentales, tenemos que hablar de la Ley 423, que es la Ley General de Salud, donde en el artículo 33 se habla de que la prevención de las enfermedades mentales se va a basar en el conocimiento de los factores que alteran la salud mental, la conducta, así como los métodos de prevención y control de la misma y otros aspectos relacionados con la salud mental. ¿Qué significa? Que si nosotros le damos un carácter preventivo de la salud, nosotros nos vamos a encontrar que los problemas de salud mental se desarrollan cuando hay aspectos que están cotidianamente incorporando mensajes negativos y que lo alejan verdaderamente del equilibrio en el desarrollo humano. Entonces, el artículo 34 habla de la responsabilidad del Ministerio de Salud y de otras instituciones competentes de la reintegración a la sociedad de los pacientes psiquiátricos crónicos. Entonces, tenés dos momentos. Uno, vinculado con la prevención. El Estado debe establecer mecanismos que permitan el desarrollo del individuo y que su salud mental se conserve. De tal manera que cuando nosotros nos preguntamos qué hacer con los niños van a la escuela su momento de ir a la escuela de estar en la escuela cuál es el entorno recibe atención alrededor de su educación física que es un elemento vital para su desarrollo cuando llegan los fines de semana tiene forma de recrearse lo acompaña en la familia la madre, el padre o alguien de la familia lo acompaña para su recreación. El lugar donde vivís tiene esas condiciones la infraestructura necesaria para la recreación de la persona, del niño que está en crecimiento del adolescente que busca cómo recrearse para poder compensar todo su desarrollo humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de planes y programas del Ministerio de Salud hay el reglamento en el título 10 y el capítulo 5 habla de los siguientes aspectos. Se entiende por atención el artículo 214 se entiende por atención a la salud mental toda acción destinada a la promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad o de los trastornos mentales y la rehabilitación del paciente psiquiátrico. Ya la ley general de salud dice que tenés que atenderlo todo de manera integrada. Ya en el artículo 2015 habla de manera muy dirigida a la promoción de la salud mental que el Ministerio de Salud debe hacer pero no lo hace solo. Lo tiene que hacer en coordinación con los gobiernos municipales y también con otras instituciones. De tal manera que si el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación nunca hablan de estos temas difícilmente van a asegurar ese entorno positivo de desarrollo del individuo. Es que eso es algo muy importante también con lo que se ha venido destacando el gobierno durante estos 12 años de periodo y es su forma de trabajo integral no aislada de las instituciones o las instancias con las instancias correspondientes para poder desarrollar un proyecto para poder alcanzar un objetivo. Es que se ha demostrado de que solo no se puede sino que ellos han podido exactamente como usted dice el Ministerio de Salud se trabaja en conjunto con otra instancia para poder y esta parte del tema de las enfermedades mentales o de garantizar la salud mental no precisamente puede verse nada más con el órgano perdón con el MINSA entonces por ejemplo ¿por qué nace el programa de amor para los más chiquitos? El programa de amor para los más chiquitos es para ir conservando con calidad la vida del niño que va creciendo y junta al Ministerio de Salud al Ministerio de Educación al Ministerio de Mi Familia lo junta ¿para qué? para atender al niño desde que va creciendo porque ese momento del crecimiento es lo que en el futuro te va a dar un nicaragüense con una salud mental óptima si nosotros no procuramos esta interacción interinstitucional difícilmente lo logramos por otro lado la alimentación la alimentación también es necesaria y con la alimentación iniciamos un elemento vital que es la lactancia materna y exclusiva de los primeros seis meses ¿por qué? porque la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses va a ligar al bebé con su madre permanentemente lo va a ligar porque está en contacto permanente cada tres o cuatro horas con la madre el niño pero no solo la madre y el niño la familia el padre el padre juega un rol importante en esa lactancia materna exclusiva lo mismo que la familia entonces poner la pacha es fácil y darle un biberón a un niño es fácil es lo más cómodo pero le estás quitando el vínculo necesario que tiene un niño desde los primeros días de vida hasta los primeros seis meses entonces eso hace que la relación madre-hijo se fortalezca en el primer momento de la vida de un niño y después podemos dar seguimiento a través de los años el Ministerio de Salud tiene un programa que se llama de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo ¿por qué? porque vamos cuidando al niño y hay todas unas manuales normas protocolos de atención como ir viendo al niño desde que va creciendo desde los primeros meses hasta que llega a los cinco años ¿por qué? porque esos son los años los años vitales para que el individuo se forme con todos los aspectos necesarios afectivos que lo permitan tener una conducta adecuada a la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo entonces allí nace todo un primer esfuerzo que institucionalmente tiene establecido ¿qué es lo que pasa en este momento? supongamos un año antes de lo que pasó en este país con la crisis me imagino que la gente que creó esas condiciones para esa etapa tan difícil que vivimos los nicaragüenses de la ¿cómo se llama? de la toma del poder de manera no democrática pues y decir la toma del poder la podían hacer mandando a la estructura del gobierno a la calle y que ya la renuncie y eso eso no puede ser aceptado y no puede ser aceptado porque ese estallido provoca trastornos en nuestra comunidad porque no es eso digamos el golpe fallido era eso crear condiciones que nos permitieran desequilibrarnos y como ocurrió en el desequilibrio económico en el desequilibrio de la sociedad en su conjunto ¿cuántos niños sufrieron todos estos problemas que tienen que ver con su salud mental? sufrieron porque la madre no le podía llevar la comida en el momento que lo necesitaba sufrieron porque no pudieron ir a la escuela todo ese periodo sufrieron porque no podían ir al parque sufrieron porque no tenían recreación sufrieron porque empezaron cada cosa que las redes sociales empiezan a decirte te desequilibra porque no sabes ni cómo vas a contar en el día con lo que está pasando qué te puede afectar y qué no te puede afectar qué medidas tenés que tomar porque el que tiene reales agarra un avión y se va para otro país pero el que no tiene nada el que vive en el mismo barrio y en ese barrio había un tranque ¿cuánto sufrimiento debe haber habido en esa familia? entonces ese es un problema de salud mental de tal manera que uno de los aspectos que dice el artículo 215 de los programas y planes de salud dice que el desarrollo de actividades educativas socioculturales y recreativas deben contribuir a la salud mental ¿qué tanto hacemos? tomamos en cuenta todo eso en nuestro país hace un año la realización de programas para la prevención del uso y abuso de sustancias psicotrópicas estupefacientes inhalantes y otras que pueden causar alteraciones mentales o dependencias lo que había en los tranques era droga y alcohol permanentemente y estimulados porque ese era el mayor estímulo que ellos tenían ya la gente con alcohol con droga se vuelve una cosa inmanejable desde el punto de vista de la salud mental de la población las demás acciones que directa o indirectamente contribuyen al fomento de la salud mental es obligación del estado hacer énfasis en la prevención y para hacer énfasis en la prevención debe atender que está causando suicidios en los jóvenes debe atenderse ese problema yo recuerdo una comunidad en algún momento en el país que aumentaron los suicidios y a cada rato había uno más otro más hasta que hubo que hacer una intervención completa en esa comunidad para controlar el problema eso es responsabilidad del estado es responsabilidad que coordina el ministerio de salud por ejemplo el abuso del alcohol que genera en la escuela nosotros vemos cuántos niños buscan porque hay gente que se que se encarga de asegurar el alcohol y las drogas en las escuelas eso lo tiene que cuidar se tiene que cuidar interinstitucionalmente para que eso no suceda porque el niño todavía no tiene o el joven el que todavía tiene 10 12 13 años todavía no puede decidir por el solo necesito un tutor una tutora y si no lo tiene se lo lleva a la corriente ¿por qué? porque en esa corriente hay de todo que no lo puedes controlar entonces el estado juega un rol importante y en este momento el estado juega un rol importante en la seguridad de la población porque si vos no tenés seguridad ¿cómo te moves? ¿cómo vas a la escuela? ¿cómo lográs llegar al trabajo? ¿andás con miedo con terror de que te pueda pasar cualquier cosa? entonces en este momento el estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida de los nicaragüenses por lo tanto es mejor en la prevención que todos contribuyamos a que eso no se generalice para que no nos trastorne a todos entonces hay medidas que se toman y que se preparan por ejemplo cuando el SINAPRE llama a un ejercicio para controlar acciones que puedan sucederse por un desastre natural estamos haciendo prevención en la salud mental ¿por qué? porque estamos preparando a los individuos a los nicaragüenses a la mujer al niño a la madre al abuelo etcétera ¿qué hacer ante un desastre natural? y te vas preparando psicológicamente en una cultura de prevención y entonces reaccionar en mejores condiciones preparado que sin prepararte y así evita realmente crearte un trastorno exacto porque preven entonces cuando suceden situaciones difíciles por eso el año pasado también un trabajo del Ministerio de Salud fue atender a las personas que salieron afectadas con todo el estallido que se dio con el golpe fallido ¿por qué? porque hubo gente que sufrieron alrededor de los lugares donde se desarrollaron acciones que nunca en la vida los nicaragüenses habíamos visto o sea ver en las redes y en un programa que lo pasaban en la televisión tranquilamente por eso los medios de comunicación juegan un rol importante en la salud mental de los nicaragüenses si lo que me da es violencia 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 al rato yo también actúo con violencia entonces cuando nosotros mirábamos las cosas que se hicieron en ese momento digamos del golpe fallido aparecían gente que no sabemos cómo lograban quemarlas pero sin que les más bien se reían al ver a alguien que estaba quemándose vivo o que se burlaban de ese el derecho humano de ser respetado ya muerto ni eso se cuidaba entonces eso trastorna cualquiera porque cuántas veces gente se durmió viendo eso y pasó teniendo pesadillas toda la noche por eso entonces hay todo un programa que el Ministerio de Salud trabajó el año pasado para ayudar a atender a los heridos a la gente que fueron violentadas por esas situaciones porque el Estado está obligado a atender a prevenir y atender el daño cuando ya el daño se ha sufrido entonces la ley 423 establece todas esas condiciones y cuando se han hecho todos esos esfuerzos es precisamente orientado hacia ese aspecto y cuando vos bien ya me preguntas sobre los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales es porque ahora entra otro momento es proteger al que ya está enfermo y eso porque el loquito que anda en la calle no es que no tiene derecho claro que tiene derecho y es cierto que te puede causar daño pero él tiene un derecho a vivir y yo no puedo agarrar algo y hacerlo desaparecer porque no porque él tiene derecho a vivir aún como está tiene derecho pero el Estado tiene que protegerlo y eso es lo que la ley 850 establece 650 establece ¿de qué manera? para ir bueno dice el artículo 1 de esta ley que el objeto de la presente ley es garantizar y promover el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales para efecto de esta ley se entenderán como personas con enfermedades mentales aquellas que tienen los criterios diagnósticos contemplados en el capítulo 5 esta ley es de aplicación obligatoria y el Ministerio de Salud facilitará los instrumentos y al mismo tiempo uniformará criterios de actividades entonces el Ministerio de Salud tiene por ejemplo algunos lugares que se llaman los hospitales de día ya ahora todo paciente con problemas psiquiátricos no necesariamente tiene que venir al centro psicosocial ahora ya hay formas de ser atendido de manera ambulatoria en los centros de salud en los puestos de salud y en los hospitales si requiere un internamiento entonces de manera ambulatoria se puede hacer una atención dentro de los centros de salud y las clínicas donde tienen esa especialidad y desde el punto de vista ya de trastornos donde el paciente se vuelve violento donde hay otras cosas entonces ya hay un centro propio en el país que está dirigido a atender al que está agudo y gravemente enfermo ahora la familia juega un rol importante en esa atención porque la familia es la que conoce las condiciones del paciente entonces ella debe contribuir lo que pasa que muchas veces eso es la discriminación a la cual nosotros tenemos que atender a él hay que protegerlo y aquí el código de la familia también tiene aspectos que tocan este tipo de situaciones porque es que no lo puedes dejar solo aislado entonces la ley 650 te dice qué cosas son esos derechos y qué cosas son esas libertades fundamentales que atiende que deben permitir atender y proteger a estos pacientes algo muy importante que nosotros no podemos dejar por fuera cuando abordamos esta ley 650 ley de protección de los derechos humanos es que totalmente encaminada a la no discriminación porque si nosotros como sociedad este contribuimos abonamos a estar discriminando en vez de estarle ayudando a mejorar su condición de salud estaríamos como empeorándolo podríamos decir entonces cómo podemos nosotros entender que esta normativa jurídica nosotros ponerla en práctica como ciudadanos para la no discriminación qué hacer cómo nosotros también porque a veces desde la parte en común expresamos hacia las personas con enfermedades mentales cómo dirigirnos a ellos cómo comunicarnos con ellos porque a veces más bien creemos que por hacer algo bueno más bien lo que estamos haciendo es como haciéndolo sentir mal sinceramente qué podemos hacer cómo podemos nosotros también desde como ciudadanos aplicar esta ley en principio los derechos humanos de una persona con problemas de salud mental tienen que ver con otros derechos por ejemplo el año pasado el 2018 el lema del año pasado fue la educación inclusiva será que el niño o el que está afectado con un problema de salud mental no tiene derecho a educarse solo porque tiene esas dificultades entonces era hacernos ver sensibilizarnos hacia que todos tenemos derecho y todos tenemos derecho a estudiar y a ser educados y pasar y estudiar la carrera que nosotros quisiéramos pues entonces en ese sentido hay que ver el abordaje de la educación de estos grupos vulnerables y eso significa la familia la comunidad y también el ministerio de educación en este caso cómo hacer inclusivo la gente con problemas de salud mental ahora insisto muchas veces la discriminación la encontramos también entre los compañeritos y los mismos estudiantes muchas veces tienen a un problema con trastorno a una persona con trastorno mental que pasa por la escuela y a veces los mayores estamos viendo que están maltratando a alguien con problemas de salud mental y somos incapaces de decirles nada y ni de llamar la atención nada entonces por ahí hay que empezar que todos crecer en un ambiente que permita que todos nos identificamos como que ese es un problema de salud en la cual todos estamos involucrados en proteger a la persona ya con problemas y lo otro que la parte preventiva como insisto es lo que juega un rol importante en este proceso pues porque entre más evitamos conflictos violencia la parte afectiva bien abordada en los distintos niveles esto nos va a ayudar a evitar problemas pero cuando ya se presentan como en el caso de las adicciones también también esa es otra cosa que entre el padre de familia las personas las instituciones este digamos de estudio tienen sus propios recursos dirigidos hacia ese esfuerzo entonces los psicólogos las personas que están atendiendo estos problemas deben ser los primeros en estar acercarse y contribuir y hacer equipos de atención multidisciplinario para controlar esas situaciones y es para ir finalizando diputada ¿se han visto avances con respecto desde sabemos de que aunque esta ley como usted fue aprobada en el 2008 pero se han hecho esfuerzos pues para también en paralelo con otros instrumentos jurídicos pues para mejorar las condiciones de vida ¿cuáles son los avances que nosotros podemos ver? ¿podemos hablar a estas alturas? ¿cuáles son esos el desarrollo positivamente con respecto a la protección de las personas con enfermedades mentales? bueno el modelo de salud familiar y comunitario contempla todos estos aspectos en la red de servicios está estructurado la forma de atenderse desde la casa base con los miembros de la comunidad los voluntarios de las comunidades a ellos se les orienta cómo hacer la captación cómo hacer la referencia a los puestos de salud a los centros de salud en el ministerio de salud a través de las casas bases de las clínicas médicas móviles de los puestos de salud hacemos una captación este digamos y si lo hacemos más tempranamente pues posiblemente podamos contrarrestar muchas de las dificultades que que condicionan la una situación más difícil posteriormente pues porque se complican ellos se complican porque ya no solamente el problema de salud mental sino como se vuelven no quieren comer este o sea no duermen casi siempre ese tipo de cosas nos vamos a encontrar se vuelven violentos golpean son golpeados excepto todas esas condiciones hay que evitarlas y en ese sentido hay normas y protocolos establecidos para atender este tipo de pacientes lo mismo que los tratamientos estos tratamientos pueden ser indicados en la estructura de la red con personas que tienen la calificación para hacer este esfuerzo pero insisto aquí la familia la comunidad tiene un rol importante que jugar el paciente con problemas de salud mental no es fácil que se deje atender y en segundo lugar difícil que se tomen los medicamentos como te he indicado entonces si no es la persona que más los acompaña que más está con ellos que más afecto le tiene difícilmente ellos se dejan atender entonces por eso es que mucho del modelo de salud familiar y comunitario que está en desarrollo en el país tiene las condiciones para ir creando esfuerzos integrales de atención con un equipo multidisciplinario si en el caso de las escuelas pues se hace en conjunto con los grupos de atención de las escuelas y si no pues el centro de mayor atención bueno los hospitales de día es otra alternativa y ya se sabe cómo establecer el vínculo con el paciente con la familia puede estar ocho horas en el centro en el hospital o en el lugar que se hay ahora en este caso casas especiales para este tipo de atención y entonces él pasa en el día con el servicio médico atendido pero después va a su casa para no arrancarlo de su entorno y entonces hasta que llega un momento en que se le da de alta y vuelve a su hogar a incorporarse a la familia porque todos estos programas son crónicos están dirigidos a incluirlo de nuevo en la sociedad pero pero al incluirlo en la sociedad ya en condiciones más estables entonces todo eso está establecido en las normas y protocolos de atención que tiene el Ministerio de Salud y que el modelo de salud familiar y comunitario lo permite y por otro lado pues ya tenemos el centro psicosocial que tenemos aquí en el país es el otro lugar donde han ido cambiando el abordaje de desatención yo recuerdo cuando yo roté por esos lugares se utilizaban los electrochow y toda una serie de cosas que ahora uno dice que difícil era atender en aquellos tiempos a estos pero ya estas exactamente pero ahora pues hay otras formas de atender estos enfermos estas afecciones y creo pues que cada día como la salud se va humanizando se va dirigiendo de manera más orientada a ver al individuo integralmente pues posiblemente hay un abordaje un poco diferente de lo que nosotros conocemos pues y que se volvía discriminativo cuando te decían es que te voy a mandar al kilómetro 5 o sea desde ahí ya inmediatamente uno siente que te están discriminando pues si te mandan a un lugar como eso uno lo ve ya con terror pues porque no quiere ir a ese lugar es correcto algo bueno realmente no sé si desea agregar algo más siempre digo la parte de que es muy poco tiempo en el programa poder desarrollar a profundidad temas bastante sensibles como este en donde sabemos de que hay muchas personas como usted dice que podemos estar expuestas a tener algún familiar o nosotros mismos en algún momento presentar alguna dificultad o padecimiento mental no sé si desea agregar algo yo creo que en este sentido la ley recientemente aprobada la 985 que es la ley que nos permite tener todo el abordaje para o sea recuperar la paz la reconciliación de los nicaragüenses darnos unas condiciones de vida que permitan el equilibrio mental de los individuos esa ley verdaderamente quienes la quienes la estudien y la pongan en práctica van a tener un instrumento importante para mejorar la situación que actualmente vivimos todo este año pasado en relación a la salud mental de los nicaragüenses el gobierno en todos los municipios está desarrollando actividades verdaderamente que lleven a la persona a estabilizarse y no ver las cosas en negro como porque la vemos en negro en negativo verdaderamente y entonces cuando vemos problemas la situación económica difícil y todo entonces como que todo lo vemos negro no como podemos nosotros mismos contribuir a través de la aplicación de esa ley en todos los ámbitos en todos los sectores y todos los nicaragüenses asegurando condiciones para que nuestra salud mental establezca un equilibrio que necesitamos en este momento ante las dificultades que se pueden tener como todos los países que empobrecidos como nos han ido dejando pues tenemos dificultades para desarrollarnos como seres humanos muchas gracias diputada realmente por haber compartido con nosotros la importancia de no solamente de la ley de protección de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales sino también hablarnos de esos otros instrumentos jurídicos que acompañan y que fortalecen que todos los y las nicaragüenses y también pues el Estado ha venido promoviendo y garantizando la protección de los derechos de todos los y las ciudadanas independientemente de su condición quiero finalizar realmente yo solamente quería citar los tres elementos centrales en que la aplicación de la ley 985 debe establecerse con toda la responsabilidad uno a nivel de las escuelas donde nosotros podamos transmitirle a nuestras nuevas generaciones esos valores necesarios para el desarrollo humano en nuestros países en segundo lugar la seguridad ciudadana eso va a tener que asegurarse el Estado está obligado a que la seguridad ciudadana se pueda verdaderamente sentir en los nicaragüenses y en tercer lugar el rol que le corresponde a los medios de comunicación social y las redes sociales las redes sociales nos pueden volver locos y la verdad que volvernos locos es tanta información tanta mentira tanta violencia que a veces queremos transmitir a través de las redes sociales es correcto gracias diputada decía que quiero finalizar el programa la edición del día de hoy de legislando para vos dando una lectura del artículo 8 de la ley de protección de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales porque es algo muy importante que habla sobre que todas las personas que padecen de una enfermedad mental tienen el derecho a ser atendido en todas las unidades de salud que ya usted lo explicaba que se garantiza y ejercer todos los derechos civiles es decir todas las personas con enfermedades mentales usted también nos decía en su momento pueden tienen su derecho a los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales los cuales son reconocidos tanto en la declaración universal de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos y otros instrumentos internacionales que nuestro país ha venido ratificando hago esta conclusión con este artículo porque realmente es algo que también no solamente Nicaragua lo trabaja de forma aislada sino que en conjunto con instrumentos internacionales de esta manera pues finalizamos esta edición estuvo con ustedes Julieta Arróliga y los esperamos hasta la próxima Música 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 Música